Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica. Yo soy Héctor Acosta, su anfitrión, el que le trae la información más calientita del mundo del espectáculo. Le comento de que José José salió al paso de las especulaciones de que estaba secuestrado por su hija y esto fue lo que dijo. El cantante mexicano José José publicó un audio en su cuenta de Twitter para desmentir los rumores de que estaba secuestrado por su hija Sarita y aseguró que se encuentra bien. Hola mi familia querida, les habla José José para saludarlos, para abrazarlos, para reportarme con ustedes de que estoy muy bien, gracias a Dios, con los cuidados de Sarita, mi hija, aquí en nuestra casa. Aprovechó el audio el príncipe de la canción para desmentir que Sarita lo tenga secuestrado, por el contrario aseguró que su hija menor lo llena de atenciones y que está al pendiente de él en su casa de Miami. Bueno y le comento de que Britney Spears va a ser la artista mejor pagada con un show en Las Vegas, Nevada. ¿De cuánto se va a llevar? Pues son varios millones de dólares. La cantante Britney Spears va a iniciar con su show en el año 2019 en el MGM, recinto que tiene capacidad para 5200 asistentes y se estiman ganancias, escúchelo bien, de 507 mil dólares la noche. Aunque no hay declaraciones oficiales por parte de Spears, una fuente menciona que se espera que el jueves se haga este anuncio, que también va a servir como conmemoración del 20 aniversario de lanzamiento de su primer super éxito, Baby One More Time. Y bueno han salido a la luz pública unas fotografías de Vicente Fernández besando supuestamente a una menor de edad en la boca. Esto le ha generado una ola de críticas. La cuenta de Instagram del programa Despierta América difundió las imágenes presuntamente captadas en el rancho Los Tres Potrillos, ubicado en Jalisco, México. Hasta el momento no se ha hecho pública la identidad de la joven que luce sonriente al lado del cantante retirado de 78 años. Hay que recordar que Don Vicente recibe a su público en su rancho y muchas veces se muestra bastante amoroso. También son famosas sus imágenes besando en la boca a todos sus hijos como un gesto de afecto. En redes sociales la gente se ha dividido en opiniones, aunque destacan quienes reprueban la conducta del ídolo mexicano llamándolo Viejo Verde. Por el momento Vicente Fernández no ha dicho quién es esta muchacha, si es familiar de él o simplemente una admiradora que llegó a visitarlo y pues bueno se ganó su beso en la boca. Eso sí, le ha generado muchísimas críticas. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con aptitud, utilicen los productos Double Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador y en la principal Rufians. Ahí van a encontrar ceras, aceites, cepillos, todo lo que usted necesita para un cuidado integral de su barba. Yo se lo recomiendo. Hasta acá con los espectáculos y nos vemos hasta la próxima.